El medio tiempo del Super Bowl está caracterizado por ser uno de los espectáculos más sorprendentes al reunir a los artistas más reconocidos con grandes coreografías y épicos momentos para aquellos que disfrutan la final del fútbol americano. Grandes leyendas se han consolidado en el escenario del Super Bowl, sin embargo no siempre ha sido así, en algunos casos la mala actuación ha hundido la carrera de los cantantes, provocado momentos épicos y dormido a los espectadores. Por eso aquí, los 5 peores momentos del show de medios tiempo en la historia del Super Bowl 5, Janet y Justin Timberlake abrimos este. Conteo con un momento que causó gran polémica al ser visto por millones de personas alrededor del mundo. Durante el Super Bowl 38, Janet se encontraba cantando, Rock Your Body, cuando a Justin Timberlake se le ocurrió arrancarle parte de él. Escote de la cantante dejando ver su pezón, inmediatamente las luces del estadio se apagaron, pero la imagen quedó fotografiada para medios de todas partes del mundo. 4. Red Hot Chili Peppers y corría el año de 2014 y como todos los Super Bowl la gente estaba ansiosa por el espectáculo de medio tiempo, sobre todo por la aparición de unos viejos conocidos, los Red Hot Chili Peppers. Todo era hermoso, era el acto principal y luego apareció esta banda, en... Ese entonces la magia acabó pues los aficionados y televidentes se dieron cuenta que los instrumentos estaban desconectados. Si, ae si, es, nos engañaron a todos. 3. Phil Collins, Cristina Aguilera, Enrique Iglesias y Tony Braxton. Con el Super Bowl 34 llegó con... Tanta miel que fue criticado por aburrir a la mayoría. La producción a cargo de Disney se pasó de cursilerías. Que empalagó a todos entre ellas canciones de reflexión sobre la Tierra, el futuro y la diversidad. Y si está... Padre tocar esos temas, pero no en un evento así donde la adrenalina corre al ras del campo. 2. Madonna. El MFA hoy MIA tantos años esperando a Madonna en el Super Bowl que en la edición 46 se notó que ya... Pasó su época de gloria, y es que aunque se rodeó de sangre joven con MIA y Minaj el espectáculo... No gustó, además de que fue muy criticado porque MIA se quiso de pasar de rebelde y le pinto dedo... A millones de televidentes. 1. NSYNC, Aerosmith, Britney Spears, Mary J. Bleague y Nelly Too Much, el Super Bowl 35. Iba a ser espectacular, tenía no solo a la leyenda Aerosmith, los populares chicos de NSYNC y la estrella. Del momento Britney Spears. Sin embargo cuando muchos sabores se mezclan en un platillo resulta insoportable, y así pasó en... El escenario, sobre todo al entonar, Walk This Way, en donde tantas voces hicieron un final de terror. El escenario, sobre todo al entonar, Walk This Way.